Ya está en contacto con nosotros, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julián y Gisela, te saludamos. Buenas. ¿Cómo vamos, Andan? Manuel, decime que si no te sentís como un Messi, un Julián Álvarez, no sé, un Enzo Fernández, viste que de repente debutan en un mundial, en el caso de Fernández, de Enzo Fernández, y ya es campeón del mundo. ¿Vos te podés considerar un campeón del mundo también con este premio? Bueno, sí, hay algo de vivir esta hermosura como si fuera una copa del mundo que, bueno, no me había comparado con ninguno de ellos, pero sí me tengo que comparar con alguno y yo creo que soy una especie de huevo a puña. Muy bien. Un laburante, digamos, alguien con el overall puesto. Sí, que deja la vida y que está ahí peleando con la pelota hasta el último minuto y, bueno, nada. Bueno, evidentemente da sus frutos, da sus frutos. Manuel, ¿qué te pasó cuando, en la previa de todo esto, cuando tiene esta gran posibilidad de estar en esta entrega de un reconocimiento internacional más que importante? Mira, la verdad es que me puso contento, pero hay algo de que las premiaciones, las nominaciones son cosas lindas que alimentan al ego. Entonces, nada, como que te da alegría, pero en realidad lo mejor de todo fue el haber vivido la experiencia de la película. Eso es lo que realmente me conmovió y me dejó a flor de piel todo. Ahora que se reconozca todo eso, también me parece muy lindo. Claro. Pero, nada, los premios son esos, ¿viste? Sí, total. Manuel, ¿y qué te pasó la primera vez? Son cosas que alimentan al ego y que te ponen contento, pero lo trascendente es lo otro. Seguro, seguro. La experiencia de haber trabajado ahí, todo lo que podés haber aprendido. Pero estimula un poco. Digamos que estimulan también. Más allá, bueno, el ego parte de esto, ¿no? Pero estimula decir, bueno, qué bueno, porque dejamos todo esto que vos decías, qué bueno haber vivido esa experiencia, haber vivido todo ese proceso, ser parte, la actuación y todo esto que vos dejaste también a través de tu trabajo, pero que encima también sea reconocido por los ojos de muchos críticos a nivel internacional. Digo, estimula también a decir, vamos por... Sí, sí, vamos por buen camino culturalmente, vamos avanzando por un lugar en el cual, no sé, siento que culturalmente Argentina tiene mucho para dar desde sus películas, desde sus escritores, desde sus obras de arte, desde sus obras de teatro, música, todo. Es como que es muy rica, es un país muy sabroso que tiene mucho para dar todo el tiempo, entonces, hasta incluso en el deporte, nos mostró la selección argentina de fútbol hace poquito. Manu, ¿y cuál fue tu arranque actoral acá en Mendoza? ¿En qué lugares se dio? Porque, bueno, sabemos más o menos la historia, aparte por Juan Antonio, que sabemos ha tenido que ver, te ha vinculado, te ha dicho, che, veníte a Buenos Aires, etcétera. Pero, ¿en qué lugares geográficamente fuiste aprendiendo? ¿Con qué profesores? ¿Cómo es ese camino de arranque? Mirá, en Mendoza no estudié con nadie, pero yo pensé que me había metido en el tema de la actuación o de lo escénico ahora de más grande, a los 18, pero recordando mi adolescencia, recordando mi infancia, siempre estuve en exposición en ese sentido, como que algo de mi espíritu buscaba eso. Recuerdo una vez que había ido a ver una muestra de danza, mi mamá tenía un gimnasio allá en Mendoza, el gimnasio de vitamina, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, lo sé, lo sé de buena fuente, ¿eh? Ah, vine con chivo, está muy bien. Sí, sí, no importa, ya que estamos, lo hacemos. Escuchame, el que gana un globo de oro puede chivear lo que quiera, está bien. Claro que sí. Tenía una escuela de danza y fuimos a ver la muestra de danza con mi mamá y se cae uno de los bailarines y la directora de la escuela de danza me dice, che Manu, ¿te animás a hacer esto? Y yo estaba como, estaba en el público, yo sentado y dije, sí, dale. Después la madre de otro amigo que daba clases en su propia escuela de danza y hace relamos a ese chivo. Y bueno, ella la había nominado para estar en Bailando por un Sueño Kids, pero tenía que mandar una coreografía de dos pibes bailando. Sí. Piba tenía, pero pibe no, y me llamó a mí porque tenía cara dura, bailaba, haciendo esas cosas y nada, quedó en Bailando por un Sueño Kids. Y así tengo un montón de anécdotas, las cuales estuve siempre en contacto con el de escena, pero nunca me dediqué a estudiarla, por vergüenza, por temor, porque la sociedad mendocina quizás no era en ese momento para meterme a estudiar ahí, no lo sé, él no va orando por sí solo también a veces y va guiando por donde tiene que ser. Absolutamente. Cada uno hace su camino, tal cual. Y cómo, y dónde llega justamente la conexión y justamente esta posibilidad de poder, porque nunca hemos hablado con él, si bien te hemos visto en otras entrevistas, escucharlo también aquí para nuestro público, cómo llegas a Conexión y terminás siendo parte de este gran elenco. Mirá, el casting lo encontré por Instagram. Ah, mirá. Sí, lo habían compartido ahí, fue un casting masivo, y fui pasando distintas etapas hasta quedar en la película. Bueno, está, viste lo que dices, viste que hay unas cosas que dicen yo no persigo, lo que es para mí me encuentra, en este caso fue así, te encontró. No, 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 estoy persiguiendo hace 10 años. No, bueno, pero entonces qué bien la pegaste. Te dijeron, mirá, vas a tardar un poquito, pero cuando la pegue la vas a pegar justo en el centro. Recontra, recontra, pero todos los días de mi vida la busqué de alguna mera. Qué bueno. Cuando no se daba, no se daba por X o por B, pero cuando se dio fue porque ya estaba preparado y listo para enfrentarme a semejante proyecto, ¿no? Manuel, y bueno, se ha hablado mucho, de hecho sé que vos también lo hacías esta mañana con los compañeros, bien digo, de New Will, de la labor social que tiene la película, de cómo enseña, de su rol también histórico y hasta docente. ¿Vos qué sabías de toda esta historia? Porque obviamente todos sabemos el ABC, pero la película cuenta mucho más, y de hecho el tema de los juicios no está abordado en las escuelas, prácticamente, no forma parte de la currícula en las escuelas secundarias con la profundidad quizás que debería. ¿Vos cuánto sabías, cuánto te enteraste, cuánto te hizo decir la película, che, antes de meterme a actuar en esto, voy a ir a averiguar, voy a ir a preguntar, voy a escarbar? ¿Qué te pasó con eso? Y mirá, cuando me dijeron que yo sabía que Videla había terminado preso y que había muerto en la cárcel. Claro, 2013. 2013, sí, pero bueno, tú. Son cosas que uno daba casi como por sabidas, por una cuestión de nada, de que te lo enseñaron así alguna vez. Sí. Pero nunca se ahondó, nunca me había ahondado. Lo primero que hice fue preguntarle a mi papá, mi papá me dijo que fue el juicio a los militares, y ahí empecé a investigar y empecé a ver, y lo primero que me aparecieron fueron los videos del juicio. Y nada, a partir de ahí fue empezar a ponerme en contexto, se estudiaron del segundo gobierno de Perón, para conocer bien el caldo social, político, cultural que había en ese momento. Después de todo lo que fue la dictadura, y bueno, los primeros pasos de la democracia hasta llegar a este juicio. Y nada, y ahondar, y ahondar, y empezar a hacer zoom, y empezar a hacer zoom, y empezar a hacer zoom, y empezar a centrar, y empezar a centrar, y empezar a centrar, y de golpe estás en la cabeza de uno de los fiscalitos, de los fiscales reales que estuvieron ahí. Claro. Fuerte. Totalmente, yo me imagino. No sé por qué se me vino a la cabeza esta imagen, digo, cuando terminó, cuando pasó todo, cuando terminó, que ya no sé cómo es, por eso quería preguntar, una vez terminado el film todo, ¿se sientan, o sea, hay una función, podríamos decir, hay una... ¿Una premiere? Claro, para ustedes nada más, para ver cómo quedó terminado el producto, o se comparte con mucha otra gente más. Bueno, normalmente, el actor la ve el día del estreno, la película. Ah. Pero nosotros nos pusimos pesados, y le empezamos a insistir a mí, y le dijimos, dale, hace una proyección, dale, hace una proyección. Y el corte final, antes de mandarla al Festival de Venecia, nos citó a Ricardo, a Peter, y a los fiscalitos. Sí. Y estaba el de Efe, y estaba el de Sonido, como para hacer los últimos retoques antes de mandar la película, y nos sentamos un martes a las 10 de la mañana a ver la película. Mirá que... ¿Qué lo conoce? Porque se me bajó esa imagen. Está buena, está buena. Y aparte, es verdad, uno imagina que lo ven en el... No sé por qué se me bajó de verlo, de que lo vieron antes. Claro, martes... Normalmente se ve en la más premier la película. Claro. No es que la ves. Estas cosas no se hacen. Pero bueno, nosotros nos pusimos pesados, estábamos emocionados, queríamos verla, y queríamos verla, y queríamos verla. ¿Qué les pasó cuando? Esa primera sensación de ver todo ese producto terminado. No, al principio me pasó que estaba muy incómodo, tenía mucho miedo. No la di falta de la primera. Todo, pero terminó. O sea, empezó la película y empecé a llorar. Pasaron de todo, me pasó de todo. Pero sobre todo, doloré mucho, me emocioné mucho, estuve con miedo, me juzgué un montón, para que te veas ahí... Obviamente, claro. Te matás al principio. De tres metros, de golpe. Sí, no, mirá, se me ve hasta ahí el cosito ese que no quería que se me viviera ahí. Manuel, última de mi parte. Recién Gisela, o en el arranque, mejor dicho, te comparaba con un Enzo Fernández, un debutante en algo muy grosso, y que de repente la rompe en eso que era realmente desafiante. Yo imagino que Enzo Fernández, la primera vez que jugó con Messi, lo pispea, lo mira, dice, bueno, a ver qué hace tan grande a esta persona. Con Darín, un poco le debe pasar eso a los actores. ¿Qué viste? ¿Qué sacaste en limpio? ¿Qué pudiste ahí obtener de observar y de trabajar con él tan cerca? Algo así concreto. Mirá, sí, no me acuerdo que estaba Darín ahí al lado, me lo miraba así medio de un ojo. ¿Qué saqué en concreto? Él es una persona que vos lo ves actuar de afuera y ves que no está haciendo nada. Y cuando te vas al monitor, lo ves ahí y decís, ah, este tipo la tiene atada. Es como que reduce todo a lo mínimo. Trabaja todo desde lo pequeño, lo preciso y lo particular. Yo soy un poco trazo grueso en ese sentido, soy como muy expresivo. Entonces me generó admiración eso, cómo domina su trabajo y cómo labura con pequeñeces. Claro, finito. Total. Finito, muy finito, muy prolijo, muy técnico, muy todo. Y qué hace... Está, es el actoral. Y digo, también a mí como espectadora, no sé, por ahí también por eso lo comparto con vos que trabajaste con él, pero digo, a veces uno... ¿Cómo hace para marcar la diferencia de tantos papeles que ha hecho en su vida, de tantas películas, y que ninguno te haga acordar las relaciones con el otro, con el anterior? Como que cada uno toma su personalidad y sabe cómo diferenciar perfectamente el personaje que le toca, digo, sin que se pegue a otro. ¿Me estás hablando de mí o de Ricardo? De Ricardo. O de la actuación. No, de Ricardo, claro. De Ricardo Darín, esto que vos decías, que trabaja con pequeñeces, pero qué digo, en esas pequeñeces, ¿cómo hace la diferencia? Es un mago, es un chaval. Atravesar por los personajes y también cada personaje, cada papel está escrito de una manera distinta y si sos buen actor y te dejas atravesar por eso... O sea, nunca dejas de ser vos. Claro. Nunca dejas de ser Ricardo Darín. Pero hay algo de lo sutil, de lo que propone el papel, de lo que proponen esos textos, de lo que pensás que son pequeñeces ya que te hacen percibirte de otra manera para con el mundo, ¿viste? Entonces te hacen ponerte en el lugar de otro y ya eso te modifica. Totalmente. Bueno, Manuel, agradecidísimos de que nos hayas atendido. Sabemos que te deben haber asediado los medios en un día como hoy. Y lo mejor, ¿cuándo se sabe...? Es la quinta entrevista que hago en el día. ¿La cuál? ¿Cuántas, perdón? Es la quinta entrevista que hago en el día. Estoy quemado. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por la buena onda. ¿Cuándo se sabe si integran las shortlist ahí del Oscar? Ah. ¿El 24%? Creo que el 23 de enero. Bien, 23 de enero. Bueno, vamos por eso. Buen día. Comprémoslo con los pinetas. Gracias, Manuel. Te mandamos un abrazo grande. Elijo creer. Elijo creer, totalmente. Digamos que esta fue la finalísima. Vamos ahora al campeonato mundial. ¿Qué te parece? Abrazo. Gracias por atendernos. Sentí la música. Te ponen música y todo. Te ponen muchachos. Nos ponemos ilusionados. Manuel Caponi, mendocino, que puede estar justamente ahí en la ceremonia de los Oscars. Así que imagínate lo que sería. Un mendocino. Me encanta. Ojalá quedándose ahí. Por lo menos estar nominado. Totalmente. Gracias, Manuel. A ustedes, gracias. Adiós. Estás muy bien. Bueno, todos felices y contentos, ¿no? La verdad que es un gran logro porque es un reconocimiento importantísimo.